Y un juez condenó a 28 años de cárcel a los secuestradores de una estudiante de sexto semestre de ingeniería en la ciudad de Medellín. Los implicados exigían una alta suma de dinero por su liberación. Fue secuestrada el 20 de febrero de este año en el barrio Castilla, cuando se dirigía en un taxi hacia su casa. La joven de 20 años fue conducida hasta una vivienda del barrio Popular 1, nororiente de Medellín, donde permaneció en cautiverio durante dos días hasta que fue rescatada por el gaula de la Policía Nacional.